bueno venimos aquí al parecer no está doña carmen si no hombre es que si bueno si es cierto dijo el otro día bueno esperemos a ver qué pasa no hay nadie miren ustedes voy a ver buenos buenos alguien alguien aquí con vida no hay nadie ya no hay nadie bueno vamos a esperar esperemos mucha esperemos ahí a ver que si va a aparecer o no porque ni su bicicleta estaba hay nadie no bueno vamos a esperar digo yo voy a estar yo aquí en la cama en la cama en la cama en la mac en la mac hay una vieja con permiso de saber que si porque va a dar tiempo todavía hay que esperar hay vamos a ver cuando aparezca ella vamos a tener una plática seriamente con ella bueno esperemos pues y apareció el men mucha el men no está o no está por ahí deja la moto esperan no estamos nosotros porque mira no está mira mira nadie 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 esperemos ahí a ver qué pasa la sorprendimos de nuevo a ver qué que dice ahí sentate la sorprendimos no está no bueno no se da ahí o la iglesia no o tal vez salió a a buscar saber qué bueno esperen ahí ustedes esperen ajá esperen esperen ahí a ver qué qué dice ella hemos tiempo esperen ustedes esperamos acá va esperemos chica se oscureció el men y te miro yo más está oscuro allá viene allá viene esperemos ya está oscuro ya ya entró ah bueno yo me golpeé ah la verdad allá viene va allá viene sorpresa la asustamos ya Carmen ya estamos aquí ya estamos aquí este por favor salgas de la casa aquí no tiene derecho está sacando sí de su propia cara no no este esperando la estamos así en serio sí pues pase adelante pase porque si no es su casa es su casa ajá nosotros solo estamos aquí este esperando la hambre así invadimos terreno yo ni les he prendido las bombillas que me fui desde muy luego le digo yo a ellos puchica le digo para bueno que doña Carmen aquí están sus hijos hoy sí ya se aclaró en serio que sus hijos nos agarran aquí a a puros cuentazos no van van a decir ya estoy en el estado ya estaba en el cangisa a todos mis mangos me trajeron sí ahí está un mango sí para el antojo para el antojo sí para el antojo pues aquí estamos nosotros aquí mire ahí está elmer también qué bueno venimos a visitarla hoy sí hoy sí se vino mire sí por lo por lo lo que ha escuchado y todo lo que se ha visto por eso viene ahorita el tal cincho hoy ya le va a pegar me va a pegar mi sobrinote sí hasta me traje el cincho ahí me traje el cincho pero bueno y nos entró la noche veníamos claro nosotros claro ajá y aquí estábamos cuando le dije yo a él porque yo me había ido desde las cuatro de la tarde a la verdad sí pues me tardé me tardó pues buscando a su hijo estaba ajá no andaba en busca de su hijo también ah andaba en busca de su hijo no lo encontró no no encontró a su hijo a ver para dónde fue entonces a ver para dónde debe ay la verdad ay dios ya Carmen lo siento pero de todos modos ay si usted ya le entró la noche mire ya se oscureció pues sí y aquí en la oscuridad estaban nosotros sí pues pero nada me tardé se tardó pues sí me agarró la tarde le agarró la tarde y peligroso usted tiene cuidado sí usted tiene cuidado sí verdad sí porque por allá oí unos balazos yo que tronaba va para todos no sé si oyeron usted para todos no oyeron para una cantina y estaban bolos ahí ¿verdad? sí ¿verdad que sí? ajá ay dios mira qué bolos han dado ajá mire pues ay dios sí ajá oí domingo mucha gente ajá mucha gente a veces da hasta pena andar uno en bicicleta en la calle porque las motos se lo pasan llevando pues sí se lo pasan llevando a las motos que no traen luz no traen ajá o tal vez es al revés que su bicicleta no la enfoquen bien usted viene ay cabal la tira no pero como el cuento rojo cuando ellos tienen alumbrado se mira alumbra el cuento hueco blanco que sí sí el cual ajá bien bien tiene bien tiene los pedales también alumbran sí tiene tiene pero bien mucha tiene 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 stop ajá sí pues ahí se ve no está bien ajá sí porque no está está fregado sí usted peligroso peligroso de negro anda y de negro y de negro usted ajá ajá imagínate no se mira no se mira no no se ve tiene que usar reflectivo para que la miren ajá porque no está fregado ajá pues aquí estamos hoy y esperamos acá este la esperamos acá ya nos íbamos ya ya dijimos nosotros no no va a aparecer ya pues imagínate se tardó ajá se fue lejos tal vez va ajá pues a buscar a mi hijo fue ay dios usted pero no lo encontró ay dios pero hay que decirle que regrese bueno saber dónde estará lo peor que ni teléfono tiene o ah no no cargan no tiene teléfono no usted fue donde su tía ay dios jesús pero sabe dónde vive su tía ah si ah bueno para donde la tía ay dios lo vi a traer pero no quiere ni ajá la gran bueno hay que esperar entonces bueno tenemos que tener paciencia porque yo creo que la tía lo está concentrado ajá la gran chucha si pues me imagino si pues ya de seguro ajá ya no si pues ni porque le pegué ni así ni así no se piso ver ay dios si usted bueno lo siento pero bueno la verdad es que me está costando está costando pero de todo modo así es usted pero bueno los hijos así son así son ellos así son un poquito ya se enoja ajá bueno entonces ajá se enoja el alexander la romeri no se enoja dice no pues y alexander también ajá bueno entonces este bueno entonces que bueno por eso decían nosotros preocupados porque no estaba entonces ya ahorita pues ya yo me fui de la casa si dije yo a lo peor andaba y nosotros pensamos eso pero a lo peor si a lo ajá pero ya la gente nos irá a buscar si vamos a ir por las calles no hombre cojo coña carne ajá 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 bueno entonces este que bueno que ya está aquí ajá eso es lo bueno eso es lo importante nosotros con pena yo la mandé andá le dije a ver a qué horas aparece no está fregado y cabal con la vía ya venía sí y este y este está muy oscuro está muy oscuro imagínate la van a ajustar por la bicicleta la bicicleta así se miraba entonces sí pues bueno que bueno que ya está está bien doña Carmen eso es lo que lo importante ahorita a descansar hay que descansar si usted hay que descansar bueno está bien pues cansa todavía sí cansa así es cansa sí